A los tres le vamos a dar la bienvenida, en primer lugar a la dama, ¿eh? ¿Cómo está Roxana? Muy pero buenos días, gracias por visitarnos, ¿eh? Buen día Luis, un saludo a vos y a toda tu audiencia. Muy bien, bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Claudio lo mismo, ya que estás allí al lado. ¿Qué tal? Buen día Luis, a toda la audiencia. Bueno, y Pablo lo mismo, también gracias por visitarnos, ¿eh? Sí, buenos días Luis, bueno, un gusto estar con ustedes acá y en contacto con la audiencia también. Muy bien, bueno, cierre de campaña, por lo menos para aquí en la radio justamente. Hemos hablado, hemos hecho todo tipo de notas, nos han contado un montón de cuestiones, pero por supuesto siempre quedan cosas para contar porque cada vez que venían, digamos, cualquiera de los candidatos a hablar con nosotros, íbamos hablando de las ansiedades, íbamos hablando de que ya falta poco, ahora ya no falta nada. A partir ya de mañana, a las ocho de la mañana, ya, digamos, la cuestión de este tipo de notas no se podrán hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo que les gustaría decir? En primer lugar, invitarme, me imagino, al acto de cierre que va a ser esta noche y que nos cuenten cómo se va a desarrollar, dónde, cómo lo tienen programado, Roxana. Sí, bueno, el tema va a redundar en un acto de cierre de campaña en nuestro local, de esquina 2 de Marzo y Mulalli, a las 20, 30 horas, donde nos vamos a encontrar realmente todos aquellos que estamos por este cambio para Realicó, por un cambio para Realicó, aquellos que estamos sumando voluntades para que en Realicó realmente tengamos un cambio. Así que, sinceramente, yo invito a todos, no importa del color partidario, no importa, realmente es encontrarnos aquellos que tenemos la ansiedad y el deseo de que haya cambios en Realicó. Y van a estar los referentes provinciales, se habla, bueno, por supuesto, la presencia de Francisco Torrova y de Eduardo Pepa, pero algunos referentes más, ¿no? Tengo idea de que sí, de que están viniendo también los referentes nacionales, senadores y diputados. Así que vamos a estar todos para poder dar el mensaje de cierre, de alguna manera, a toda esta gente que nos está acompañando y, si Dios quiere, nos va a seguir acompañando el domingo 25. Roxana, con respecto, digamos, a este acto, digamos, la idea es hacerlo, digamos, al aire libre, si se puede, en lo climático, o si no, me imagino que, bueno, tendrán que hacerlo en el local partidario. Mirá, te paso con Pablo, porque yo en la organización del acto, bien específicamente, no tengo muchas cosas todavía. Bueno, Pablo, la idea es esa. Se nota claramente que hay un equipo, porque hemos distribuido los temas para trabajar. Sí, la idea ha sido hacerlo en la esquina, que nos ha caracterizado como nuestro local partidario previo a estas elecciones. No queríamos mudarnos, pero viendo que el espacio es chico, lo que hemos solicitado es poder cortar la calle, armar un escenario sobre la calle y que a partir de ahí tengamos más espacio para recibir a la gente que va a venir. Por supuesto puede llegar a estar un poco fresco, pero pensamos que en estos pros y contras nos pondremos una campera y, bueno, acompañaremos el grupo que tanto ha trabajado con los simpatizantes, como decía Roxana, es una reunión abierta, no es una reunión partidaria, sino de gente que tiene la misma idea. Así que va a estar planteado sobre la calle. Por supuesto, el local va a estar abierto como para ir y venir. Así que ese es el formato que va a tener. También va a haber algún número musical, vamos a convidar algo, pero más allá de eso que es accesorio, lo importante es juntarse, más que en cierre es encontrarse después de este trabajo que se ha realizado en el pueblo y hacia adentro en los grupos de trabajo, el contacto con la gente, con las instituciones, y bueno, que nos permita en una reunión vernos la cara y ya prepararnos para lo poquito que queda para el domingo. Claro, no falta absolutamente nada, digamos, ¿no? Y hablábamos acerca de las ansiedades y, bueno, me imagino que van creciendo esas ansiedades, me imagino que ya tienen ganas de que llegue el domingo o que se estire un poquito más. A ver, por la cantidad de cosas que aún nos quedan por hacer... ¿Qué les quedan, por ejemplo? Y el charlar con la gente es... El tema está en que cada vecino que nosotros nos encontramos para conversar, nos está llevando más de una hora estar con él. Entonces te imaginarás que no estamos pudiendo llegar aún a todas las viviendas de Relicua, a todos los hogares. Y eso es para nosotros importante, realmente. Es una cuestión que pasa por el trabajo bien cara a cara y el encontrarse con las sensaciones y las emociones del vecino, ¿no? No solo con tirar un mensaje frío al aire o enviar un mensajito de texto, no. Este encuentro es importante y realmente nos está faltando el tiempo para poder culminar con esas visitas bien domiciliarias, ¿no? En el cara a cara con cada vecino. Con respecto, digamos, al vecino, ¿no? ¿Qué les gustaría decir en este mensaje, digamos, casi como final, antes del comienzo de la veda, que no han dicho todavía en los medios, que le parece que algunos vecinos a los que no llegaron, no sé si no llegaron, pero no llegaron de manera completa como les hubiera gustado, quizá pueden estar llegando en este momento. Bueno, yo lo que quiero apreciar tiene que ver, antes de darle el cierre, digamos, el mensaje de cierre a la gente, yo también quisiera, no sé si aclarar, simplemente mencionar algunas cuestiones que se han venido sucediendo durante este tiempo, que yo he manifestado abiertamente y públicamente respecto de una situación que tiene que ver con las viviendas, la cual he sido agredida desde un lugar de tratamiento de mentirosa. Yo quiero retomar eso, que en su momento yo lo había hablado con vos, Luis. Claro, el tema de la utilización política de las viviendas. Exactamente. Que después vino Facundo Solé y dijo que, bueno, que estaban faltando la verdad. Exactamente. Entonces, desde ese lugar, mi gran inquietud está, no en aclarar, simplemente mencionar, en todos estos años, en mi vida, en mi vida, y en estos años de trabajo público como funcionaria y como concejal, jamás dije nada que yo no tuviera el fundamento concreto que lo avalara. Desde este lugar, yo vuelvo a reiterar y vuelvo a sostener lo que mencioné, que en este sistema de especulación y de manipulación de las necesidades de la gente respecto de la necesidad de tener su techo y su vivienda, se está realmente faltando a la verdad. En Realicó hay 120 viviendas para entregar, hay 418 inscriptos, de los cuales yo tengo el listado de quienes están inscritos en Englipab, y se está engañando a la gente o, de alguna manera, postergando la inauguración hasta que pasen las elecciones por una cuestión obvia. No es lo mismo tener 418 votantes con sus familias a tener 120 que serían las casas entregadas. Lamentablemente, en esta situación, le tenemos que comentar a la gente que solamente 120 van a quedar con su techo, y en el mientras tanto, el resto no va a poder acceder a esta necesidad tan importante. El hecho concreto es que hay 120, que no va a haber para todos. La cuestión cuestionable, o lo cuestionable acá, es que se esté haciendo utilización de eso para política o para campaña política. Yo vuelvo a insistir, no solo eso, no solo va a haber solamente 120 casas, sino que para el año que viene, para las licitaciones del año que viene, Realicó no tiene adjudicada ni una sola vivienda para empezar a construir. Entonces, desde ese lugar, lo que quiero que la gente se ponga a reflexionar es que entre que venga una licitación con viviendas para Realicó, que no la está porque no se entregó este barrio. Si se hubiese entregado, ya estaría en este momento la licitación para que se empiecen a construir casas el año que viene. O sea, que aparte de especular con la gente para la campaña política y las elecciones de este 25, a su vez están perjudicando al resto de gente que va a quedar sin vivienda porque no se empiezan a construir en Realicó el año que viene. Eso lo quiero dejar en claro porque el tema pasa por primero licitar, después que haya una empresa que lo haga, después empezar a construir, terminarlas de construir y después que haya una decisión política de entregar las casas como se está haciendo ahora o no se haga. Esto lo que quiero, que es lo concreto, que la gente por muchos años más no va a tener otro barrio de viviendas en Realicó. A eso quiero llegar. Claro, porque Sola cuando vino aquí dijo que hay un cupo de viviendas más para Realicó. No es así, esto está corroborado por IPAB. No hay licitación de viviendas para Realicó. Y hay mil y pico para la provincia de La Pampa, dentro de las cuales Realicó no figura con adjudicación para licitación. Bueno, eso es lo que yo quería dejar en claro y que realmente a lo que voy es, jamás estaría faltando a la verdad. Si menciono algo es porque realmente hay información concreta sobre el tema. Eso era una de mis inquietudes que yo quería aclarar antes de poder llegar a pasar a un mensaje de cierre. Exactamente. Con respecto, digamos, también a lo que tiene que ver con la campaña, hablaba fuera del micrófono y, no sé, yo decía que parecía justamente antes que iba a ser una campaña más fuerte, más picante, más dura. Y después, bueno, no fue tanto como, por lo menos en lo personal, esperaba. Si bien, sí, se han visto cuestiones y encontronazos y chicanas. ¿Cómo lo vivieron ustedes dentro de la campaña? Ustedes que la viven momento a momento, ¿no? ¿Cómo lo vivieron? No sé, Pablo, Claudio... Bueno, yo la he vivido con mucho optimismo e intensidad. Yo tenía esta reflexión, digo, porque usted preguntaba si estábamos ansiosos. Yo tengo una gran tranquilidad. Digo, porque uno de los motivos por el cual decidí incursionar en la política es porque no estaba para nada en acuerdo con lo que pasa a nivel nacional y provincial. Eso me... digo, tengo que entrar y aportar desde mi lugar. Entonces, para mí fue una gran noticia cuando me convocaron para participar. Y tengo la tranquilidad... A vos, Claudio, te convocan, digamos, para participar en el grupo. Y no lo dudaste nunca porque es una responsabilidad, ¿eh? No, 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 para nada. Este, bueno, por supuesto que conversamos y... Claro. Este, yo vi que la propuesta venía que iba en pos de transparencia, en pos de que se hagan bien las cosas, que el Consejo participe, que es el lugar que me ofrecían, ¿no? Que pueda participar del presupuesto, que haya un control. Este, entonces el día de mañana cuando mis hijos me pregunten, papá, ¿cuándo fue la década dilapidada? ¿Cuándo fue la década robada? ¿Voy hiciste algo? Bueno, yo le voy a poder crecer con tranquilidad. Yo, junto a un grupo de personas, hice el máximo esfuerzo por tratar de que esto cambie. Esa es la idea que te motiva a vos justamente a estar en este grupo, digamos. A nivel nacional decía, y después hay una realidad que ha cambiado en el último tiempo, que me preocupa muchísimo, digo, porque tengo ese hijo y porque lo veo en los alumnos, que es el avance de la droga. Ajá. Bueno, eso se ha notado, digo, lo veo en la escuela con los alumnos, y para mí fue un tema de discusión entre nosotros y figura en nuestra propuesta como una de las prioridades de gestión. Sabemos que es un tema muy difícil, pero que hay que abordarlo, hay que enfrentarlo. Claro, claro, exactamente. Esa es una de las preocupaciones, el tema de las adicciones, sin duda, que es una preocupación importante para todos. Pablo, ¿cuál será tu rol en este caso como viceintendente? ¿Qué pensás vos que Roxana va a dejarte hacer o no dejarte hacer si fuese intendente? Bueno, yo sueño con un Consejo Deliberante que cumpla sus funciones, tan sencillo como eso. ¿Cuáles son las funciones del Consejo Deliberante? Generar un conjunto de normas adicionales a las que ya existen, que son las normas de convivencia en el pueblo, de funcionamiento de algunos aspectos, y el Consejo tiene un rol fundamental, que es el que no se está cumpliendo hoy, que es el de control del Ejecutivo Municipal. En la división de poderes, no solamente el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo tienen su tarea, sino que hay una red de control entre los distintos estados. Así que yo me imagino en esa tarea, y además me imagino un Consejo en el cual todos seamos realiquenses, y no que pongamos por delante de nuestra situación de realiquenses nuestra pertenencia partidaria. Nosotros estamos acostumbrados a ver un Consejo en el cual las ideas de la minoría, por venir de donde vienen, no son consideradas. Eso es un error, no importa a quién le toque ser mayoría en el Consejo. Digamos, todos los que están en el Consejo, han estado antes y van a estar en el futuro, seguramente tienen algo valorable y positivo para aportar para el pueblo. Bueno, hay que rescatarlo. Digamos, yo creo que esa es la mejor manera de pensar un Consejo del Liberante, un Consejo que saque lo mejor de cada uno, que nos preocupemos por realicó, que dejemos de cubrir al Ejecutivo donde no hay que cubrirlo, pero que lo acompañemos donde hay que acompañarlo. Así que bueno, yo me imagino esa tarea, Luis, para el Consejo. Roxana, ¿y cuál va a ser tu tarea en relación con el Consejo del Liberante? Si es que la gente te elige como intendenta, ¿cuál va a ser tu tarea? ¿Cómo te vas a dirigir con tus funcionarios en este caso? ¿Cómo vas a trabajar o cómo querés trabajar con tus funcionarios y también con el Consejo del Liberante? Bueno, la cuestión tiene que ver con esta modalidad que yo menciono en cada vez que tengo una nota, de las formas diferentes de hacer política que uno piensa, ¿no es cierto? En este momento tenemos miradas totalmente distintas a las actuales y en ese sistema de funcionamiento tiene que ser una cuestión de equipo con los funcionarios, es un trabajo de equipo realmente. Todos somos necesarios y realmente todos tenemos mucho para aportar y también tenemos mucho para recibir de los demás que nos aporten. En ese sentido, una apertura a todo lo que tiene que ver con debatir, con discutir, con promover acciones que realmente sean beneficiosas para Realicó, pero en un estado de equilibrio, no siempre con tendencias o con animosidades hacia ciertas partes. No, aquí el gobierno tiene que ser un gobierno para todos, como decía Pablo, acá no tiene que haber diferencias partidarias. Y respecto del Consejo, sumamente la transparencia en cuanto a lo que tiene que ver con la presentación de la administración total del municipio y con más razón la administración de los fondos, porque el Consejo es el verdadero contralor del municipio. Y en ese sentido, uno tiene que brindar las herramientas y los recursos para que esa función la pueda llevar a cabo el Consejo. ¿Sí, Pablo? Sí, para complementar lo de Roxana, acá lo que está en juego no es si haces dos cuadras de asfalto más o dos cuadras de asfalto menos. Acá lo que se discute es un modelo de gestión. Digamos, nosotros tenemos una actual gestión municipal absolutamente oscura, transparencia cero. No tenemos, quienes habitamos Ralecó no tenemos ningún dato y el Consejo Liberante que lo debiera tener tampoco lo tiene. Y también es una gestión municipal la actual, una gestión cerrada. Yo creo que muchos de los problemas irresueltos de Ralecó tienen que ver con su aislamiento. Yo eso lo he vivido como integrante de una comisión directiva de una institución, durante meses esperando, habiendo hecho un pedido formal por carta, un escenario de un encuentro con el Intendente. Es decir, nosotros lo primero que tenemos que pensar es un Ralecó distinto en cómo se gestiona. El tema de la transparencia es clave. Yo vengo de la actividad privada, integro sociedades familiares de otro tipo, asesor a empresas que tienen, que gestionan aspectos económicos. Y lo primordial es tener enterado al conjunto de los ciudadanos o a los socios de qué es lo que pasa con la plata. Acá no tenemos ningún dato de eso, con el agravante que no se está gestionando plata propia. Acá lo que se está gestionando es la plata de todo el pueblo. Y la falta de transparencia no es algo, un problema teórico de contadores. La falta de transparencia, como lo dice permanentemente Roxana, va a parar a distintos lugares. Desde no saber por qué no se ayuda a gente que claramente lo necesita, tiene que ver con los mecanismos de control. La transparencia es una decisión política. ¿Por qué no se hace? Si no se hace, por supuesto que es más fácil manejar en la oscuridad que con la transparencia. Pero bueno, yo creo que lo que se está en discusión, uno de los aspectos claros de diferenciación entre lo propuesto por nuestro espacio y la actual gestión, es el tema del modelo de gestión justamente. Roxana, sí. Sí, lo que yo te quería agregar en esto es que lo que tiene que ver al funcionamiento como ejecutivo, un puntal prioritario va a ser este tema de trabajo en red. El trabajo en red, ¿qué significa? Que nosotros en este triángulo tan importante, donde tenemos por un lado las instituciones, por otro lado los vecinos y por otro lado el Estado, ninguno de los tres está más que probado, puede funcionar solo. ¿Sí? Cada uno hace agua en algo si quiere funcionar solo. En ese sentido entonces, el trabajo en red, combinando los tres lados de este triángulo, es fundamental y en Realicó, con todas las necesidades que están, que están presentes hoy, lo que nosotros estamos rescatando es un enorme voluntariado en torno a las instituciones que tenemos. Que esas instituciones están haciendo cargo de una problemática social profunda que está habiendo y que esas instituciones con ese voluntariado no están siendo valoradas en la justa medida por este Estado municipal, ya que no están recibiendo ni la ayuda, ni los aportes, ni la gestión para distintas necesidades, porque a veces no tiene que ver con lo económico, sino con atenderlos para gestionar por algunas necesidades que están teniendo las instituciones. Y este trabajo en red es indispensable, el Estado, el municipio, tiene que ser quien convoque para que esta vinculación y esta comunicación constante de información entre las instituciones y el Estado realmente se pueda llevar a cabo en la realidad. Eso no está sucediendo y es lo que nosotros proponemos, porque hay que revalorizar, hay que recuperar, hay que retomar todo este voluntariado, vuelvo a repetir, que todas las instituciones del pueblo están tomando como mano propia con el esfuerzo, el sacrificio y con todo lo que eso conlleva. Nuestro gobierno tiende a que todo eso se equilibre y que realmente puedan, sean atendidos, no puedan, sean atendidos todos los vecinos y todas las instituciones con las inquietudes que cada una tiene y se canalizarán desde el lugar y los recursos que uno tenga, que realmente son muchos, porque en Realicó hay muchos recursos. Lamentablemente se están distribuyendo en forma arbitraria, ¿qué quiero decir con arbitraria? Se están distribuyendo según el parecer o la cara que guste o no a los funcionarios actuales. Es así de simple, como se hace con las viviendas, como se hace con los planes, como se hace con las ayudas sociales. Hay familias enteras que no están recibiendo la ayuda y la están necesitando. Hay familias enteras que hace años que vienen inscriptas para tener una vivienda y no se les está dando ni brindando la oportunidad de poder gestionar y que sean claros los parámetros de donde se dan las viviendas en Realicó. Todo eso tiene que ver con esto, con un trabajo en equipo, en red y combinado todos. También las instituciones están sabiendo de quiénes son las familias carenciadas. Las instituciones están teniendo, a ellas también hay que hacer consulta. O sea, tenemos un Ejecutivo actual que no tiene apertura para nadie, como dice Pablo, en un aislamiento total es donde más errores se cometen. Y acá son enormes los errores que se están cometiendo desde hace algunos años. Roxana, y con respecto ya a la elección, a lo que se viene, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven lo que puede llegar a pasar el domingo? ¿Qué análisis previo puede llegar a ser de lo que puede llegar a pasar justamente con la elección? Bueno, tenemos realmente unas altas expectativas. Y no por ninguna encuesta, porque no las tenemos, aunque no lo creas. ¿Ustedes tienen algo? No, a nivel provincial hay encuestas dando vueltas, pero como no sabemos quién las garpan y siempre se sabe que el que la garpa por ahí tiene algún punto de más. Está bien, está bien. Dicen, dicen eso, ¿no? Siempre ha pasado eso. Así que por la duda no hemos dicho nada todavía, ¿no? Nosotros no tenemos realmente una encuesta. La encuesta que tenemos es el cara a cara y el día a día con el vecino. ¿Y qué les dice esa encuesta? Y mira, hoy recién estábamos hablando con Claudia, realmente un 80% en este recorrido, aunque vos no lo creas, hay barrios que realmente es altísimo el nivel de acompañamiento que estamos teniendo y que nos confirman de que vamos a tener el domingo. Así que tenemos muy buenas expectativas. Más allá de que uno no quiere sonar con estos soberbios, ni quiere sonar porque realmente el domingo se va a ver la realidad. Pero te vuelvo a repetir, este es nuestro rastrío de datos que podemos darte, no tenemos otro realmente. ¿Sí, Pablo? Sí, bueno, asociando lo que decía Claudio antes de por qué estaba acá y lo de Roxana recién, nosotros estamos acá porque queremos un cambio. Lo que estamos encontrando es que la opinión del cambio, hablando con la gente, es mayoritaria. Por supuesto, el cambio significa distintas cosas para distintas personas. Claudia hablaba en algún momento de la preocupación por lo nacional, está lo provincial, está lo municipal. Cada uno tiene sus propias necesidades, pero interpreta que es un momento propicio para que en los distintos ámbitos de elección se pueda elegir otra cosa que nos ponga en un escenario futuro mejor. Así que ahí eso es lo que estamos palpando nosotros en el día a día. Estamos palpando una decisión clara de la gente de superar la situación actual y pensar en que un futuro mejor es posible, porque si no tampoco habría esperanza y la gente estaría resignada. Pero nosotros no vemos resignación. Lo que vemos es una clara vocación por el cambio. Así que lo que estamos poniendo a, digamos, a opinión de la gente es justamente nuestra propuesta que claramente piensa en otro ralicó, en otra vinculación, en un escenario distinto. Hoy estamos en una lectura política, pero cada una de las áreas que hemos venido trabajando tenemos idea de cómo avanzar, de lo social, de lo productivo. Roxana habló algo de viviendas, eso se puede complementar más. Digamos, tenemos un conjunto de trabajo realizado que nos marca los pasos a seguir. Lo que estamos trabajando es para ver de qué manera transmitimos nuestra visión de lo que ocurre y nuestra visión de hacia dónde tenemos que caminar para ver si la vocación por el cambio que está en la sociedad confluye acompañándonos en la propuesta. Y en ese sentido, yo me he sentido muy acompañado y realmente en el caminar por las instituciones, con la gente, en el día a día, nos hace pensar en una elección del domingo, realmente que estamos, entiendo yo, en condiciones de hacer una excelente elección. Claudio, ¿cómo ves vos? Y además también para ir ya cerrando... Sí, sí, sí. Para ir cerrando, digo, tengo conocidos en la otra lista y yo me voy a poner a disposición para trabajar en conjunto con ellos. Ellos no son, en esta lógica, amigo-enemigo que estuvo tan de moda. Serán adversarios en este momento, en esta competencia electoral, pero después nos tenemos que poner todos a trabajar por relicó. Salvo que se compruebe que alguien metió la mano en la lata, entonces sí es un enemigo de la patria. Porque está dilapidando recursos que eran de todos. Y ese es el gran problema sistémico que ha tenido el país en todos los estamentos gubernamentales. Así que yo les pido a los que nos están oyendo que voten con valentía el domingo. Que lo piensen, que lo conversen, que se animen al cambio, que voten con valentía. Que no esperen soluciones de quienes han sido el problema del país, o de la provincia y del municipio. Muy bien, Claudio, gracias. Pablo, gracias también. Roxana, a ver, ¿qué le querés decir a la gente? Me habías dicho que, bueno, querías dejarle el mensaje final, por supuesto, y para eso esta nota, para llegar justamente con tus palabras a la gente. Sí, solo agregar un poquitito lo que ya han dicho ellos y ya he mencionado yo. Nuestro compromiso es real. Nuestra propuesta es concreta. No estamos enunciando cuestiones simplemente para salir de paso y decir, nosotros desde la oposición tenemos esto para plantear. No, son concretas y sabemos desde dónde, cómo y con qué las vamos a realizar. Más allá de que no tengamos la información suficiente de cuáles son los recursos con que cuenta nuestro municipio, hay un panorama y desde ese panorama nos estamos manejando nuestra propuesta. O sea que todo lo que nosotros estamos proponiendo es realizable, se puede concretar, es viable. Y bueno, para terminar, cerrando con esto, simplemente quiero decir que realmente nuestra posición y nuestra propuesta redunda en hacer la política de otra manera. Podemos tener muchos encuentros y muchas diferencias con el oficialismo hoy, pero el más profundo es en la forma de hacer política, en la forma de considerar la política y en cómo valoramos a las personas. Esa es la diferencia fundamental. Y eso es donde se ve reflejado en cuáles son las prioridades que cada gobierno tiene. Si las prioridades son solamente las obras públicas y la gente pasa a un segundo plano, esa no es nuestra modalidad y no es nuestra concepción. Por más que las obras públicas redunden en un beneficio de una vida digna para la gente, las personas primero, desde ese lugar son todas nuestras propuestas. Entonces, desde ese lugar también pedimos que por favor la gente nos acompañe este domingo si realmente se quiere un cambio para Realicó, que se dé la posibilidad de una alternancia, el que por un periodo haya otro signo político en el municipio, para comparar, para dar la posibilidad, para de alguna manera saber si realmente las cosas que están diciendo que suceden, suceden y se pueden solucionar o no es así. Yo pido simplemente esto, cada uno tiene su valoración propia como persona y desde el lugar en que le toca actuar, desde ese lugar va a poder desarrollar sus capacidades si nosotros estamos en el gobierno porque nuestra valoración es hacia la persona en sí, el ser humano. Desde ese lugar me comprometo, como todo mi equipo, a hacer concretar todo lo que estamos diciendo porque es factible y porque realmente el análisis y el diagnóstico que estamos teniendo de la situación es real al máximo, lamentablemente real, ¿sí? Porque nunca pensamos que en Realicó estuvieran sucediendo tantas carencias como las que están sucediendo. Simplemente esto, los esperamos esta noche al acto de cierre a quien quiera concurrir y si no, nos vemos el domingo y adentro del cuarto oscuro nadie nos ve. Todos somos valiosos, cada uno. El voto es el recurso más importante que tiene un vecino para poder decidir qué es lo que quiere para él, para su familia y para el futuro de su localidad y de su país. Roxana, Claudio, Pablo, muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algo más. Espero que, bueno, que hayan encontrado aquí en Impacto el espacio que necesitaban para difundir las ideas, para charlar abiertamente, democráticamente, decir absolutamente lo que quieran. Esa es la idea, ¿no? Y por supuesto estaremos cubriendo el acto esta noche. Y bueno, después el domingo estaremos además cubriendo las elecciones y allí estaremos seguramente dialogando. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos, Luis. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Bueno, gracias, ¿eh? Allí estaba entonces la gente de Propuesta Frepam. Con candidatos, entonces, a Intendente Roxana Alercari, a Vice, recordemos, Pablo Ravera y Claudio Garéis, a Concejal. Vamos a la tanda, ya volvemos. Estamos en todas partes. Impacto FM.